A veces quisiera desaparecer del mapa Volver donde yo nací pero no está en papa Machaca, la duda no se escapa Está pegada como la calpeza alapa La pieza es mi capa A veces quisiera tener alas como un pájaro Volar por el tiempo donde estuvo los tarot Y olvidar yo por un tiempo Que la mitad de mi familia está muy lejos Hay días en que me quejo, hay días en que estoy bien viola Hay días que me río hasta debajo de viola Ay, comadre Lola Si usted supiera lo que estar dividida No saber cuál es su tierra A la chula, vola como no Tom Cicola Mi mamá me hablaba a mí de SHI por allá Que lejos donde yo nací, donde yo crecí Y no juego a la brinca si eso tú creí Nunca niegues donde tú provengas Tengas lo que tengas, tengas de donde te tengas Tengas lo que estaré con la brinca Bandera representante Da lo mismo mi nombre Lo importante es lo que hago Valorar al hombre por la calidad de su trabajo Y es que el mundo es tan grande Y hay una planta pequeña Solo me dirijo por la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De niño he seguido el camino de la calle Tan difícil quien me pare como quien me calle Donde me halle nunca olvido mis raíces Los países donde he vivido han unido sus matices Ahora que me caracterice con mi personalidad Ser una persona de cálida, la cálidez de la verdad Me apara, me prepara para levantar mis alas Me protege como un challenge con tíbalas Cada día en un momento en el que vivo pido Un minuto pa' recopilar lo que he vivido Las ondades en las que he residido Las personas con las cuales he compartido Decido yo el que he partido recorrido Miles de kilómetros en todos los sentidos He mido la importancia de mi vivencia En mi existencia encuentro coincidencia Cuando me pregúntan a qué sector representan Yo respondo a qué en verdad Yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio Al contrario que el salir de a lo que se imaginaba yo Soy ciudadano de vida en plan de esta tierra Ser humano que no creí Las enteras tanto es cuapas Sencillanita vivienda Fue llevar el mano a mano No es porque yo quiera pero mi luna es tanto aquí Como donde sea Cuatro puntos que afinales, cuatro cabezas Verás que la noche en realidad no es la gran cosa Si no me hacen girar con el amor Como la rosa Somos hijos de la rosa de los vientos 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 Somos hijos de la rosa de los vientos